No eras un gran amigo, Jack Rackham, ni tampoco un marinero experto. Pero eras extravagante y alegre, y me hiciste reír más de una vez. Eso basta para hacer que sienta lástima al verte así. Espero que hayas encontrado la paz eterna entre los muertos. Puede que tenga amigos velando por él. O dinero. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. I'll piss on it. Let's get back. No, nada. I don't. Get back here, you deft turd. Not worth the effort. No, nada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡No se pierda! ¡Vamos, Dirty, Dirty! ¡Quip! 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 ¡Potty! ¡Potty, hot pot! ¡He's trying to play it! ¡Quip! ¡Potty, hot pot! ¡Quip! ¡Suscríbete! 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 Hey, get out of here, shrubber. Stand still. Oh, oh, oh. Rugger. ¡Suscríbete! 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Nada prudente. No te las has ganado, pero... Te quedarán bien. Te deseo buena suerte, Edward Kenway. ¿Más? Una botella. Antes quiero ver el dinero. ¿Vale con esto? No conseguirías igualar todo lo que he hecho ni aunque vivieras varias vidas. Porque eres un buen hombre, Edward. La bondad es tu enfermedad. ¡Ese es mi premio, Roberts! ¡Dámelo! 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 por la libertad, por los caballeros ricos y las mujeres disolutas, por un mundo lleno de canallas más válidos que los reyes y reinas que nos han expulsado. Como hombres de fortuna disfrutamos de abundancia y satisfacción, placer y comodidad, libertad y poder. ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Pues he hundido mis manos en aguas turbias y al sacarlas he resuelto que es mejor ser comandante que hombre vulgar y corriente. No, no, no. ¡Muy bien! Pero al tratar de alzar el vuelo, vio que no podía levantar al animal, ya que su tamaño y su fuerza no estaban a lado. Mientras la granquilla se debatía, su cartero decidió enojar a su parte. Un poco más lejos, el pastor disfrutaba observando el revoloteo del animal. Apresentándose, cogió a la granquilla y le colpó las armas. Esa noche... ¡Más de dos años! ¡Me lo prometiste! ¡Te fuiste cuando más te necesitaba! ¡Era toda tuya! ¿Por qué esta vida errante? ¡Es que no te hago feliz! ¡Estoy tan cerca, Caroline! ¡Por favor, déjame hacerlo! ¡Todo lo que haces es por puro rencor, Edward! ¡No me mueve el rencor! ¡Sino el coraje! ¿Coraje? ¿Para qué? ¡No queda nadie en tu vida a quien engolpes! ¡Dios os maldiga a todos! ¡Me basto para esto! ¡Maldito inepto! Siempre buscando destruir en lugar de forjar. Aunque sea forjarte a ti mismo. ¡Déjame en paz! ¡Cambia el rumbo, Edward! ¡Cambia tu maldito rumbo antes de que sea tarde! ¡Cambia el rumbo! Me pusiste en un aprieto, Ade. Debería guardarte rencor por haberme dejado con Roberts. Pero la verdad es que me alegro de verte. Yo también. Y te complacerá saber que tu yagdo sigue de una pieza. Dirijámonos a... ¿Te vas? Sí, Edward. Tengo asuntos que atender. Ade, escucha. Cuando tu corazón esté listo, visita a los asesinos. Entonces comprenderás. Gracias. 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 Gracias por ver el video.